Música 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 Me refiero a que me cambie como... Jajaja Mi loba Mi loba Mi lojita La gana nunca se le quita Aquí en el pecho donde estoy loco Lopa Lo que estoy haciendo 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 Añada Nutella Resita con crema La luz de la vela Brindemos con la champaña Que tengo guardada en la nevera Y le digo al oído Que un lugar prohibido esta noche Yo quiero llevarla Y comerte bebe Una vez y otra vez Hola Si me dices que si contigo Voy a toa Brindamos un feeling Y vamos a la alcoba Deja que la luna Te vuelva mi loba Mi loba Hola Mi loba Si me dices que si contigo Voy a toa Brindamos un feeling Y vamos a la alcoba Deja que la luna te vuelva mi loba Mi loba Mi loba La cama veloz En la cama veloz Fuma pero le da tos Se moja y se moja La gente la cosa Es ir a la canaria Esto son los corteños europeos O azaico Como pavo En el mundo Yo la puse a ver las estrellas Me gusta tu portito estilo